Bueno, lo prometido es deuda. Estábamos aquí visitando Nueva York y no podíamos dejar de visitar este lugar, el Carlos Bacon Shop. Decidimos venir a comer algo por aquí. Vamos a entrar y vamos a ver qué es lo que tienen de bueno ahí adentro. Pues este es el famoso Carlos Bacon Shop. Aquí en New Jersey. Vamos a ver qué es lo que encontramos para comer por aquí. Miren. Ahí está la factory donde ellos pasen sus trabajos de pastelería. Es un día sábado por la noche. Son las seis de la tarde. Miren. Ahí tenemos al famoso Carlos. Bueno, al final vamos a comprar y vamos a ver cuánto nos sale el pequeño pedido que vamos a hacer. Miren, este es el famoso Carlos Bacon Shop. En New Jersey. En Hoboken, New Jersey. Y me vamos a un muchacho ahí. Haciendo algunos de sus pasteles. Aquí hay un chocolate mud cake con $29.95. Wait, what? $29.95. Oh, it's the spice please. Oh, it's the spice, $7.95. This one for last year. ¿Para comienzo? Me too. Two? Yeah. Una famosa pastelería. Miren, ahí están los cookies. Aquí están los muffins. Los canolis. Aquí están los famosos cookies. Aquí están los famosos cake. Ahora vamos a comprar y vamos a ver cuánto más o menos nos sale. Vamos a comprar algunos, unos dos que tres. Dos cafés, un chocolate y algunos, algunos, algunos pedacitos de cake. A ver cuánto. Yeah. And these in here, no, unfortunately, sorry. And these? And this one? Yeah. And that one? And that one with the strawberry? Yep. Okay. Say something for el maestro de la pizza. Hello. Hello. Ross H, hi for my channel, man. Estamos en tiempos de navidad. Por eso están aquí, miren, ya la decoración de navidad aquí en... En el bake. De morrisca. Familia. Hay un, hay un ETM aquí por si alguien viene sin dinero, pues si. Trae su tarjeta, saca su dinerito de ahí y hace su, el pago que va a ser de eso. No hay mucha gente hoy, de veras. Está un poco vacío, pero... Este lugar siempre permanece. Otras veces que hemos venido está súper, súper lleno. Y así se ve la entrada, amigo. Say hi for my channel. Aquí hay un pequeño lugar, miren, para que puedan comprar algún souvenir. Camisetas. Pueden comprar una tacita. Están allá, miren las tazas. Pueden comprar el recuerdito para poder llevar a... Al lugar donde ustedes son, pero... Es bueno comprarse estos souvenirs aquí para... Tener crédito de que ha visitado el lugar. Pues por ahora creo que no vamos a poder... Comer aquí adentro porque... No veo... Que esté abierta. No hay ni mesa ni nada por el tiempo de la pandemia. Pues siempre... Si, así sin... Todavía... Todavía abrir al público así con mesas. Y que la gente pueda divertir los pasteles aquí adentro, pero... Pero... Si afuera hay unas... Unas sillas. Y puede sentarse un día afuera. Pues para visitar el lugar aquí de... De Carlos Bacon Chapel. Eh... Estamos en la Washington Street. En la Washington Street y la First Street. Esto en Hoboken, New Jersey. Fíjense que saliste fuera del... Del lugar. Se ve un lugar muy bonito. De verdad es un lugar... De New Jersey. Oh, les dije también que... Tenemos siete piezas. Siete piezas. Y por las siete piezas... Un café, un chocolate y un agua... Nos salieron sesenta y ocho dólares. Entonces... Tenga aquí este lugar... Miren... Este lugar... Y... Este es exactamente... La... La dirección de... De Carlos. Estamos ahí. Y... Como les había dicho... Con esto pues me despido. Pidiéndole siempre apoyo para... Para suscribirse a mi canal... El Maestro de la Pizza. Y... Nos miramos en otro video. Que tengan buen día.